Lázaro, tome. Ayer me escribió mi ex, di que, hola perdido. Perdido del dinero que yo gasté contigo. Oíte. Te vi bailando en una disco por venganza. Cuando me viste te lucí, te piché. De estar llamando la atención, tú no te cansas. Por favor, coge tu umbra y descansa. El reemplazo debe darsela, no avergüenza. Siempre es lo mismo porque tú eres una intensa. No te diste cuenta, ya ni te veo. Tu indirecta son pa' ti, tú te bloquea, ya ni te veo. El reemplazo debe darsela, no avergüenza. Siempre es lo mismo porque tú eres una intensa. No te diste cuenta, ya ni te veo. Tu indirecta son pa' ti, tú te bloquea, ya ni te veo. Quiero pedir un favor, atención al que conozca a mi ex, dígale que lo bueno es que todavía siento más con fecha, lo malo es que es lástima. ¡Mana! Que ya me ganó todo el mundo, que voy a hacer un party, sí, que vamos a hacer un party. En el caso de fondo tengo link con Jory, pa' volverme loco me metí una mole, le quitamos todo el culo a todos los sugar daddy, sí, a todos los sugar daddy. Ya están regalando control en el party, y a todos los bellacos están de aniversario. Pásame la botella pa' ponerme chupi, sí, quiero ponerme chupi. Tiene las tetas grandes y más grande el booty, moja que ese pelo y pa' el carajo del beauty. Con la bellaquera hacemos lo necesari, sí, hacemos lo necesari. Ya están regalando control en el party, y a todos los bellacos están de aniversario. Yo estoy mal de amor, dame una partida que quite el dolor, que el que fume pa' to' prenda lo mejor, y que el que beba traiga todo el alcohol, que no regrese y nunca y que se vaya, que no regrese y que se vaya, que estos bolos más tienen con falla, si la verdad es que la mentira calla. El reemplazo de verdad es que no vergüenza, siempre lo mismo porque tú eres unicentro, no te diste cuenta, ya ni te dejo. Tu indirectación pa' ti, tú te amo, ya ni te dejo. Fácil y sencillo, la diferencia entre él y yo, es que a él tú lo tienes, pero no lo quieres, y a mí me quieres, pero no me tienes. Te vi bailando en una disco por venganza, cuando me viste te luciste y te piché, de estar llamando la atención, tú no te cansas, por favor, coge tu play y descansa, el reemplazo de ver el cielo, no vergüenza, siempre lo mismo porque tú eres unicentro, no te diste cuenta, ya ni te dejo. Aferro y directación pa' ti, tú te amo, ya ni te dejo. ¿Quién está en la casa? Ando con Varel, Manito Green Boys, Manito Emi Luciano, en Robofero.